En este caso, hemos preparado un aperitivo para acompañar nuestra cervecita o acompañar nuestro tinto de verano. Es un aperitivo muy bajo en calorías, como vais a ver. Primera opción, pepinillos en vinagre y altramuces. Los altramuces son muy bajos en calorías y ricos en proteínas. Son perfectos para personas deportistas. Tenemos dos opciones que van en conserva. Unos berberechos, en este caso serían ideales con una gotita de limón, y también unos mejillones. Estos mejillones serían en el cabeche. Ambas son opciones ligeramente saladas, por lo que habría que tener cuidado con personas hipertensas. Pero son perfectas para acompañar nuestra cervecita o nuestro tinto de verano. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, hasta luego. Por cierto, quedaos en casa.